Tu amor, en tus manos yo caí, tienes control sobre mí Tu propuesta, cárcel y no misión que eres Jamás quiero salir, ordenado y soy feliz Come on, come on Me da una historia del querido, pero te digo miedo No me pierdo el tiempo, me basta de decir tu amor A mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Yo tampoco me parezco del corazón Y por favor, sonríe mil años y como yo Yo tampoco me parezco del corazón Yo tampoco me parezco del corazón